Me enferma tu recuerdo, me hace daño pensar en ti Tengo que reconocerlo y aceptar que ya te perdí Olvidar tu amor pretendo, ya no quiero seguir así Es difícil, debo hacerlo, yo te tengo que arrancar de mí Me costarán muchas lágrimas, muchas horas de soledad Pero ya no doy un paso atrás, yo te tengo que olvidar También debo pensar en mí Tú feliz en donde estás, disfrutando de tu amor, yo sintiéndome morir Yo te tengo que olvidar, de esta loca pasión por ti Desatarme de tu amor, no sé cuánto dolerá Pero tengo que olvidarte Yo te tengo que olvidar También debo pensar en mí Tú feliz en donde estás, disfrutando de tu amor, yo sintiéndome morir Yo te tengo que olvidar Yo te tengo que olvidar, de esta loca pasión por ti Desatarme de tu amor, no sé cuánto dolerá Pero tengo que olvidarte Germarte ¡Ven! Pro400